Feliz inicio de semana, bienvenidos a nuestra propuesta de Revista Telequince. Como siempre es un placer conectar con ustedes, comentarles las principales informaciones y hablar de los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticias en nuestro país y el resto del mundo. Muy buenos días, doctor. Así es. Hola, Ana Mercy. Muy buenos días y muy buenos días, amigos y amigas en todo el país. Ay, usted con muchas informaciones. Bueno, mucha actividad política en el fin de semana. Señores, a dos años de que se presenten nuevas elecciones en la República Dominicana, las principales organizaciones políticas, entiendas, el Partido de Gobierno, PRM, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista y hasta Miguel Vargas, este fin de semana estuvieron tirados a la calle. Así es. Bueno, es natural porque cada quien tiene sus prisas por hacer cosas, sus necesidades. A dos años que Dios nos lo ha reconfesado. Sí, así es el país y así es la política y la cultura política. Un país con tantas situaciones, necesidades, problemas. Y ahora hay un mono por ahí que quiere venir para acá. Aquí no cabe más mono, ¿eh? De mono estamos nosotros con nosotros. Hablaremos de todo eso. Pero vamos a entrar en detalles. Lo más importante, digamos, de la política nuestra es la salida de Danilo Medina. Porque, bueno, tú dices, Leonel anda formando grupos en activa proselitista. Sí, pero a Leonel este fin de semana, dentro de tus actividades, le tocó a Estados Unidos. Exactamente. El presidente, por su parte, viajó a Suiza, invitado por la Oficina Mundial de la Salud. Pero mandó a sus ministros y directores a la calle. A presentar, porque fue reconocida la República Americana, como un buen manejo del tema de la pandemia del COVID. Entonces fue allí y envió unos mensajes, sobre todo hizo una crítica muy sutil del tema de la vacuna, de cómo lo manejaron los grandes países, afectando a los países más pequeños. Muy bien. Ahora, en el caso del mismo partido en el gobierno, fueron a las provincias por mandato del propio presidente, porque se le puso la situación bastante complicada por el tema eléctrico, sobre todo los apagones y las protestas, a escuchar al pueblo. El pueblo en las provincias, creo que le llaman, ¿verdad? El gobierno en las provincias. Muy bien. Pero ahí hay también un detalle. Ya han dicho que en 45 días van a responder a los requerimientos del pueblo. Eso está ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de algunas de las actividades de ayer. Eso es un compromiso. Exactamente. Porque la sociedad está en un punto que no olvida. Si tú le fallas, al poco tiempo tú vas a encontrar ese reclamo popular. Ayer vi parte de lo que dijo la vicepresidenta. Vi el discurso de Jean Luis Rodríguez de Portuaria que le tocó San Cristóbal. Vi el del administrador general del Banco de Reservas que ofreció cosas muy puntuales. Le tocó Santo Domingo Este. Y así fui virando porque los medios y las redes sociales se encargaron de presentarnos a donde estuvieron cada uno de los ministros y directores generales. Eso es un compromiso. Bueno, exactamente. Un compromiso en 45 días. Porque los políticos no terminan de aprender, no terminan de aprender que en nuestro país usted no puede poner fechas. Pero doctor... No ponga términos, no ponga fechas, no ponga periodos de tiempo. Diga, estos requerimientos populares serán atendidos en el menor tiempo que nos sea posible con los presupuestos, la situación de la economía y si no hay ningún inconveniente. Vamos a trabajar e iremos resolviendo. Algo así. Pero usted dice 45 días. Ya lo tienen anotado. ¿Para cuándo en 45 días? Cálculame. Lo primero es que la... Para tal mes, tal día, arranca el tema. Lo primero que usted tiene que ver... No hagan eso. Hay una cantidad de casos aquí en que el problema es que en siete meses los resolvemos. Mentira. No sé. Eso es en cuestión de tantos meses. Mentira. Si es en 45 días, al 23 de junio serían 30, ¿verdad? Un mes. 3, 4, 5, 6, 7. Eso es para julio. Eso viene siendo principio de julio. Bueno. No, eso tiene que estar ya, olvídate. Ya la prensa lo tiene calculado ahí. Entonces, no van a poder cumplir con eso porque son muchas las demandas siempre de la población. Yo lo que creo... Los recursos no son grandes para eso. No aparecen. El gobierno tiene serios problemas presupuestarios con demasiadas demandas y inversiones que tiene que hacer y compromisos. Si no se maneja eso de otra manera y por la propia presión popular, lo que hacen es echarle leña al fuego. 45 días, está resuelto. Las demandas que hicieron en todo el país en 45 días. Eso no puede ser. Bueno. Es ilógico. Independientemente de todo, yo creo que el tiempo puede ser un riesgo para los funcionarios del gobierno que asumieron esta responsabilidad en diferentes comunidades del país. Pero al mismo tiempo, bien manejado, estratégicamente diseñado y que estos hombres y mujeres comiencen a trabajar desde ahora, podría ser un punto clave en el gobierno. Primero, el gobierno necesita esa cercanía con la comunidad. Segundo, los municipios necesitan ver a sus funcionarios, explicarles. Mire, yo me enteré ayer, yo me quedé sorprendida. ¿Cómo es que en vivienda, esa zona de la capital dominicana, no hay un liceo? Los estudiantes de ahí tienen que irse a San Luis, tienen que venir a Villaduarte, tienen que irse a otro sitio donde haya... Entonces, que le podamos decir a nuestros funcionarios, miren, aquí hace falta esto. Esta comunidad necesita aquello. Y que ellos en 45 días puedan llevar una solución es un punto alto al gobierno del presidente de la Binada. Lo que tú dices, o sea, ¿a quién le corresponde eso? Al Ministerio de Educación, que debe tener una planificación y saber cuántos muchachos van aquí, qué escuela hay allí, cuál es la distancia entre ellos. O sea, una planificación estratégica de eso. Mira, nos falta un liceo secundario acá porque estos muchachos están yendo allí a San Luis. Entonces, en el presupuesto de este año, construcción del liceo hay. Una cosa como elemental, ¿no? Yo creo que ese compromiso, y de verdad, estoy de acuerdo con usted, cuando usted le pone tiempo a las personas... No hay problema. Usted quiere mejor ejemplo, dígale a la esposa suya, la semana que viene, el sábado, vamos a ir a comprar la lavadora. Y ella pudiera hacerle así ese reloj. Porque a nosotras no se nos puede prometer, y así mismo la población. No, y aquí hay mucha experiencia de fallos en ese sentido. Pero el compromiso ahora va a ser que estos... Yo... De una persona con mucha experiencia. Y cuando él descubrió ciertos puntos críticos que eran importantes para su gestión y había que resolver, él cogió a sus encargados, aunque no fueran del área, y le dio la responsabilidad de cada centro que él necesitaba. Y hoy los resultados en esa institución son otros. Porque detectó el problema, lo planificó, buscó la solución, y lo supervisó, se puso a trabajar. La experiencia no se improvisa. Y es justamente lo que debe aprovechar el gobierno ahora. Si usted mandó a sus ministros y a sus directores a que hable con la población y conozca sus problemas, en esos 45 días, si el gobierno por lo menos cumple la mitad de lo que se comprometió... Las encuestas que ya hoy comienzan a salir, van a poner al gobierno y al presidente en un punto envidiable. Sí, eso es posible. Pero uno de los problemas que tiene el presidente es que no todos los funcionarios, o una buena parte de ellos, no están sintonizados con el presidente. No. Ese problema que le ocasionaron al gobierno de los apagones, mal manejado hasta en las declaraciones finales. Ah, que eso es el problema del gobierno pasado. Por favor, el gobierno pasado hizo Punta Catalina y mejoró notablemente y desaparecieron los apagones. Sí, pero a dos años... Fue un problema de falta de gerencia. No hay buena gerencia en la parte energética desde el principio. Pero tú viste Punta Catalina que tuvo el presidente que cancelar a Serafín, se llama. El que odiaba a Punta Catalina, el que le tenía odio a Punta Catalina, lo metieron a ministrarla. Y eso no sirvió durante su administración. Era un lío toda la semana. Tuvo que quitarlo. Esto que ha ocurrido en estos apagones fue una falta de planificación. Simplemente. La solución que da el gobierno de comprar energía a las plantas que están paradas ahí o excedente, era lo que tenía que hacerse y se hace siempre cuando se planifica y tienen que salir plantas a mantenimiento. Entonces se prenden las otras para que haya un equilibrio. Porque nosotros no tenemos una reserva importante o no tenemos de energía. Si sale una planta a mantenimiento o se daña, hay problemas. Entonces eso hay que planificarlo. Y esta vez no se planificó o se perdió el tiempo. No hay coordinación. Lo que sí, doctor, con este activismo y este mandar a los funcionarios del gobierno a las calles, a las comunidades, provincias y municipios. Señores, pero esto despertó todo el engranaje político a dos años. Si usted se podría mirar, este fin de semana a mí me tocó hacer Objetivo 5. Y no había un punto del país donde no tuviésemos un reporte de que tanto los funcionarios del gobierno o algunos políticos del gobierno, como la oposición, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que fue la actividad más grande, el Partido Revolucionario Dominicano con su presidente Miguel Vargas, que también estuvo en un punto del país. Y otras organizaciones políticas, creo que la de Wessing también tenía actividad este fin de semana, han abierto el camino para comenzar su campaña política, que comienza desde hace dos años, pero la han reactivado ahora. Hubo muchos legisladores. ¿Dando cosas a usted? Con motivo del Día de las Madres que hicieron repartos. Yo me lo advertí porque me enviaron un video de algo que se hizo en Cambita, el PLD, y me llamó la atención, Día de las Madres, el PLD dando cosas ahí a las madres, pero aquí me aclararon también que la gente de PRM y de otros también lo hicieron. Eso es la parte que tiene que ver con el dinero que le dan a los legisladores el Día de las Madres. ¿Y lo siguen dando? Pero a mí nunca me han invitado a una cosa de esa de la madre, yo soy madre. No, pero por los cuartos de nosotros, obviamente. Está bien, pero por eso es una cosa, ¿cuál es la discriminación? Atención, madres, que recibieron cosas. Yo tengo algo ahí, lo recibieron por mí también, porque eso lo hacen con recursos públicos. Está bien, pero yo le pregunto. Con el dinero que pagamos de los impuestos, que cuando nos dice la Dirección General de Impuestos Internos que tiene que pagar, te lo tienes que buscar. Pero ahora yo le pregunto. Y a veces uno echa mala palabra, y no lo tiene, hay que buscarlo. Ese dinero es que se usa para eso. Mis cuartos y los tuyos también. Está bien, pero si los míos están ahí, los suyos. Y la monjita dijo a todas, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué nunca me han invitado antes de las madres? Porque, doctor, ¿a quién necesitan comprar? ¿De verdad llevan una solución a estas madres? ¿Gastan un dinero que podríamos invertir en otra cosa? Y el barrilito y todo eso es un problema, eso es otro tema. ¿Cuántas casas se han perdido últimamente por incendios? Para poner un ejemplo, y era más fácil resolver eso. Para no desviarnos del tema, que comenzamos con el tema de la actividad política, te decía que el principal aspecto de todo esto es el acto del PLD en Asua. ¿Por qué? De la oposición. De la oposición. Porque independientemente a que Danilo saliera, las palabras del presidente en Suiza tuvieron una muy buena aceptación. Parte del gobierno, presidente, la parte del PRM, en fin. Pero ahora, en el caso del PLD, como partido opositor, hizo un acto masivo de Asua. Vimos a un Danilo como más en el quehacer político, que habló y pronunció un discurso crítico al gobierno, pero una crítica bastante moderada, no ácida, hasta recomendando cosas. Sí, sí. Pero crítica al fin. Y Danilo está como nuevo. Sí, a Danilo fue como a la fábrica, le hicieron como a él, pero a dónde, ¿cómo es cuando uno va? Se lo toma refrescado. Sí, ¿cómo es cuando uno va, que se recaucha y cosas? Es así. Ay, el presidente, a donde lo llevaron, hay que subirle ahora. Lo aconsejaron bien, porque la imagen del candidato habla. Claro. Si usted aparece de Krikajá, dice, está malo, está malo. Si usted aparece renovado, el hombre está en la cosa. Mire lo que pasa, doctor, cuando usted se va del poder, y eso usted lo puede ver muchísimos políticos que vienen aquí fuera del poder, le cae un de Krikajá encima y se le va el brillo. Yo no sé por qué le pasa eso de manera tan drástica a nuestros políticos. Ya en la actividad y es un jefe de Estado, está permanentemente gente que está pendiente del vestido, de la corbata, del peinado, de lo que sé yo, ¿cuánto? ¿Hasta Balaguer? Sí, pero doctor, aquí hay gente que el brillo se le nota que se le fue. Danilo Medina hizo un esfuerzo. Le da su tinta y su cosa, o sea, lo mantiene. Claro. Hay gente que si llueve se envenena. Mire, en el caso del presidente Medina, creo que para la situación que él ha enfrentado y que ha enfrentado su organización política luego de que salieran del poder, y ese es su estilo. Y juramentando gente. Y ese es su estilo. El presidente Medina llegó con un mejor aspecto, llegó renovado, pero en su discurso, que el presidente Medina ha caracterizado, y todo el mundo lo dice, ese hombre no habla, ese hombre llegó con una mejor elocuencia sin llegar a ofender. Estuvo bien, estuvo bien. O sea, yo soy oposición, pero yo no vine a maltratarte, todo lo contrario. Lo único que le pido es que no nos retrocedan 20 años atrás. Cuando una gente llega en esa posición, él quizás no tiene la fuerza, su organización política no es la de antes. Con una crítica bastante dura, pero dicha, exacto, en mejor forma. Pero eso demuestra que es un político veterano, que poco a poco es que él piensa hacer sus cosas. Lo es, tiene muchos años. El gobierno debe abrir los ojos, esa es mi recomendación, el simple hecho que el presidente Medina haya salido a la calle, comienza a activar una batería maligna, no quiero decir que son malos, una batería maligna para el gobierno, ¿por qué? No, pero no, cambia el término, no, revisa eso. ¿Cómo le digo? Porque no vale ahí maligna. Una batería... Agresiva. Agresiva. Sí. Directa. Sí. Mal. Hasta ahí, hasta cualquier... No, porque el término maligno significa otra cosa. ¿Del señor Malo? Se hace como para dañar, no, no creo que sea nada. No, no. ¿Y agresivo? Porque dañar sería otra cosa, sí, sí para enfrentar. Está bien. Sí. Ok. Pónganlo como ustedes quieran, la gente del gobierno. Pero el simple hecho que el PLD con Danilo Medina salir a esta fecha, a dos años, deja claro que cualquier estornudo del gobierno, estratégicamente va a ser enfrentado... Eso es natural en política, Ana Mercy. Sí, pero Danilo es un estratega. Claro. Esto no se lo puede quitar nadie. Él entendió que este era un buen momento. Danilo es un hombre que tapa... Es de lo que están, ¿cómo se llama? De los superhéroes. Ninguno de los superhéroes que ustedes han visto encaja en el personaje del presidente Medina. Porque el presidente Medina está para saber qué va a hacer cada superhéroe. Y él lo ha demostrado. Él no es un hombre para muchas cosas, como muchos quisieran, pero es un hombre para saber a quién atacar, por dónde irse. Y soy de la que piensa que él vive en su casa maquinando por dónde le voy a dar y a quién le vamos a dar. Un buen político, así es como da actúa. Bueno, bueno o malo, es un llamado de atención a las estrategias que debe hacer el gobierno. El minuto que nos quede para el tema de lo que tú planteabas al principio, de la viruela símica o viruela del mono. Lo de símica es por el simio, que es el mono. Digo, el término más... Deberían cambiar el nombre a eso. La viruela símica del simio, el mono. Deberían cambiar el nombre porque aquí hay gente que ya uno no va a querer ni saludarla pensando que viene de... No, pero te voy a decir algo. Ahora a las personas, información histórica también. El temor sería, mira, ya hay creo que 12 países y sigue avanzando. Las epidemias, hoy más que nunca por la globalización, el contacto de la gente, el movimiento que hay de la humanidad por donde quiera, por las facilidades tecnológicas, van más rápido, se expanden más rápido. Lo vimos con el coronavirus. Bueno, la viruela es una enfermedad que existe hace... desde siglos. Es más, se dice que uno de los faraones, no recuerdo cuándo, murió de viruelas. Eso viene de la India, de Egipto, de por allá. La viruela es una enfermedad incomodísima. Aquí... De pícata donde dice cirilo. Bueno, aquí ha habido viruelas en varias oportunidades. Se quita con el baño de pipí. Y... estaba buscando yo aquí datos, pero me acordé que yo había leído cómo narra Francisco Moscoso Pueyo, en su famosa novela Navarijo, la viruela, la epidemia de viruela de 1881, aquí en el país. Hubo en otros años anteriores y posteriores. Pero la epidemia de viruelas de 1881 fue la más dura, la más complicada, la que provocó mayores mortalidades. ¿Por dónde ingresó esa epidemia? O el virus, o el que trajo el primer vector para... ¿Por Puerto Plata? ¿Por qué entró por Puerto Plata? Porque era el muelle, el puerto más activo por donde ingresaba la gente que venía del extranjero, las mercaderías, la actividad comercial. Entonces vino alguien con viruela y arrancó aquí. Hubo entonces en San Francisco, en Moca, en Santiago, y en la capital que fue terrible. Murieron mucha gente. Y él cuenta ahí lo que son el tema de las epidemias, cómo la gente moría. Los envolvían en hojas de plátano para que no se pegara de la sábana. ¿A usted le dio viruela? ¿El que tenía viruela? ¿Cuando usted era chiquito? ¿Eh? ¿Viruela le dio cuando usted era pequeño? No. ¿No? Porque ya existía la vacuna. Ah, pero me vacunaron y me dio después de grande. Bueno, pero aquí le dio a viruela a mucha gente, pero ya no era como las epidemias anteriores porque ya había la vacuna y había mayores controles sanitarios que no se tenían en 1881. Doctor. La gente moría en las casas y había hasta cuadrillas de enterradores esperando que, ahí hay unos esperando que se mueran. Como el COVID. Como en el COVID. Y se lo llevaban a veces en agonía y esperaban antes de enterrado en el cementerio que muriera. Una cosa imprescindible, eso lo cuenta Francisco Mocoso Muello en su novela Navarijo. Lo que pasa es que la viruela es una enfermedad incómoda. Que por cierto, como un dato histórico también, quiero dar, ya para concluir, uno de los, un joven que se fajó porque nadie quería, hasta la misma familia salían huyendo, se iban para los campos y dejaban a los, al enfermo ahí, para que lo atendiera alguien. Hubo un joven, un muchacho de aquí de la capital, muchacho humilde, que se fajó a llevarlo muerto al cementerio, a tratar de curarlo y se fajó con ese tema. Y fue un héroe de ese momento, de esa pandemia de viruela. ¿Y no le dio viruela? No, yo no sé si no. La viruela se pega. Yo no sé si murió finalmente de viruela o no murió, pero se trata de un joven que se llamó Hilario Espertín. ¿Te suena? Al capitaleño, sí. Una calle, ya sé. Una calle, una calle por aquí, por San Martín, por ahí, ¿verdad? Esa parte ahí. La calle Hilario Espertín. Luego, entonces, el ayuntamiento de la ciudad puso el nombre de una calle para honrar y recordar la memoria de ese joven que se fajó en la epidemia de viruela y fue un héroe, ayudando a las familias que tenían ese problema. Hilario Espertín. La viruela tradicional, no la viruela del mono, que es la que se conoce muy bien en nuestras ciudades y en nuestros campos. Casi creo que mi generación le dio a muy poca gente ya porque aunque nos hayan vacunado a muchos de nosotros... La vacuna de la viruela era la que se te ponía... ¿La que deja la cosa ahí? Sí. Ah, claro, como quiera. A mí me dio grande. Lo único malo de la viruela es que son unas bolitas que no importan, ellas salen en todos los sitios. Son incómodas. Son incómodas. Sí, y pican. Y en los campos la gente le dan un baño de pipí o de orina cuando tienen viruela. Ah, sí, yo oía eso, que cuando el que tenía viruela le ponían orina. Le bañan con pipí. La gente trata de apelar a cualquier cosa. Mire, esas bolitas salen en todos los sitios, en la cabeza son incómodísimas. No, y en la cara que dejan huellas. Claro. Doctor... Hay mucha gente ya de determinada edad que tiene la cara muy picada y marca y cosas de la viruela. Doctor, en la cara, en todos los sitios. No, en todos sitios, pero en la cara que es lo que se te ve inicialmente. Además da una picazón y usted dice que esto es de todo el mundo que no te puede... Que no, que no te ponga la mano. Y tú así. Pero finalmente tenemos que tomar las medidas, cuáles son los protocolos, en virtud de que esto... Y ya la Oficina Mundial de la Salud lo dijo, esto se va a extender. No, y aquí todo llega. A Dios que nos coja, confesados. Bueno, antes de finalizar, quiero agradecer y hacer acusas de recibo. Faustina Mies se nos envía su primer libro, El Amor Real. Y de verdad que hay que valorar que pese a cómo anda la sociedad... Pero el amor real, ella habla de Dios. Es un amor religioso. Sí. No es un amor pasional. Que nunca te falte el amor. Con cariño, para enamerse. Bueno, pero... Ella es una religiosa. ¿Eh? ¿Qué no vino antes? No, no, no vino... Por si acaso tú creías que es otra cosa. No, no, yo lo ojé antes de hablar de él. Es que el verdadero amor y el amor real es el amor de Dios. Y cuando usted tiene el amor de Dios, usted puede hacer muchísima. Mira el suyo. Usted era... No, pero yo lo vi, por eso te estoy dando la información. Es un amor religioso, la parte religiosa. Qué bueno. Bueno, ojalá que este sea el inicio de muchos libros más. Faustina, gracias por pensar en nosotros. Y gracias por hacer un libro de fácil lectura. Y usted puede ya buscarlo en las principales librerías. Además que Dios es amor, la Biblia lo dice. Sí, así es. Esa es la expresión. La importancia del amor real, que usted lo conozca en su vida, le puede resolver muchísimas cosas emocionales. Hacemos una pausa, regreso muchísimo más de nuestra propuesta de este día.